El atal está abierto, el atal está abierto, yo voy ahora, el atal está abierto. El atal está abierto, yo voy ahora, el atal está abierto, yo voy ahora, el atal está abierto, yo voy ahora. El atal está abierto, yo voy ahora, el atal está abierto, yo voy ahora, el atal está abierto, yo voy ahora. El atal está abierto, yo voy ahora, el atal está abierto, yo voy ahora, el atal está abierto. El atal está abierto, yo voy ahora, el atal está abierto. El atal está abierto, yo voy ahora, el atal está abierto. El atal está abierto, yo voy ahora, el atal está abierto. El atal está abierto, yo voy ahora, el atal está abierto. El atal está abierto, yo voy ahora, el atal está abierto. ¡Gracias!